Wow, ya estamos a los 100 suscriptores, gracias a todos, y casi ya está a punto de estar a los 200 suscriptores, que genial. Wow, que bien. Vaya, no lo puedo creer, ya estamos famosos. Los quiero a todos, ajá. Que sorpresa, gracias a todos los que suscribieron este canal. Gracias a todos, aquí hay todos los contenidos aquí en este canal, así que deja tu like y suscríbanse, y activa la campanita para ver más contenido. Sin nada más que decir, nos vemos, adiós.